Provera y mi nombre, en tiempo, victoria me conté, y cuando el sol no tendrá, y cuando el sol no tendrá a ti. Amore, amore, corri incontro a ti, y la mente no tendrá más. Pero por qué, por qué mis pensamientos son siempre los mismos, y cuando el sol no tendrá más. Pero por qué, por qué el silencio está hablando de ti, y cuando el sol no tendrá, y cuando el sol no tendrá, y cuando el sol no tendrá más. Y cuando el sol no tendrá, y cuando el sol no tendrá más. Y cuando el sol no tendrá más.